La melodía generosa que me entrega la guitarra cuando acaricio sus cuerdas y ella me regala el alma. La melodía generosa que me entrega la guitarra. 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 Dímelo tú. Los hombres son dioses muertos de un tiempo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo una sombra quedado. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz. ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú. ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú. Guitarra, dímelo tú. Guitarra, dímelo tú. Gracias por ver el video.